¿Quién era Asera? Asera o Astoret era el nombre de la principal deidad femenina venerada en el antiguo Canaán, Genicia y Siria. Los fenicios le llamaban Astarté, los asirios la adoraban como estar y los filisteos tenían un templo de Asera. Primero de Samuel 31 horas y 10 minutos. Por la conquista incompleta de Israel de la tierra de Canaán, la adoración de Asera sobrevivió y plagó a Israel, empezando tan pronto como Josué murió, Jueces 2.13. Asera fue representada por el tronco de un árbol sin ramas plantado en la tierra. El tronco generalmente se tallaba en una representación simbólica de la diosa. Debido a la asociación con árboles tallados, los lugares del culto de Asera fueron llamados comúnmente de Asera y la palabra hebrea Asera puede referirse a la diosa como a un bosquecillo de árboles. Una de las maldades del rey Manasés fue que puso una imagen de Asera que él había hecho en la casa de Jehová, segunda de Reyes 21 a 7. Considerada como la diosa de la luna, Asera se presentaba a menudo como una consorte de Baal, el dios del sol, Jueces 3.7, 6.28, 10.6, primero de Samuel 7.4, 12.10. Asera también era adorada como la diosa del amor y de la guerra y a veces estaba vinculada con Anad, otra diosa cananea. La adoración de Asera se destacaba por su sensualidad e involucraba la prostitución ritual. Los sacerdotes y sacerdotisas de Asera también practicaban la adivinación y la lectura de la suerte. El Señor Dios, por medio de Moisés, prohibió la adoración de Asera. La ley especificaba que un bosque de árboles no debía estar cerca del altar de Jehová, Deuteronomio 16.21. A pesar de las claras instrucciones de Dios, la adoración de Asera era un problema permanente en Israel. Al caer Salomón en la idolatría, una de las deidades paganas que él trajo al reino era Asera, llamada la diosa de los Sidonios, primero de Reyes 11.5, 33. Más tarde, Jezabel hizo que la adoración a Asera fuera aún más frecuente, con 400 profetas de Asera en la nómina real, primero de Reyes 18.19. A veces, Israel experimentó el avivamiento, y notables cruzadas contra la adoración de Asera fueron conducidas por Gedeón, jueces 6.25 al 30, el rey Asa, primero de Reyes 15.13, y el rey Josías, segunda de Reyes 23.1 al 7.